Ahora mismo, somos millonarios Estamos con el grande Acaba de llegar un grupo de personas El Yamasá Aquí está Roque Penal Aquí está un grupo de primos Esta gente son Esta gente son de Villa De Villa Altagracia Una comisión fuerte De la familia Rosario Roque Fernández ¿Cuál es la expectativa del día de hoy? Oye, la expectativa es que si no hablan Lo vamos a hacer hablar Ahora o después, pero van a hablar Porque ellos saben Y lo han dicho De que este dinero vino a República Dominicana Se metió en el Banco de Reserva A ellos mismos Los que están ahí Puerto Real lo dijo Y está ahí Lo dijo Hilario Amparo No sé si está ahí Está ahí Está ahí El otro también lo dijo El que viajó ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que viajó Miguelón lo dijo también Nada más falta Que lo digan ahí en el huicho Y el juez es un martillazo Confirmando Que esta herencia Se la quiso robar El PLD Porque el mismo Puerto Real dijo Cuando se vio Escondido En la cueva Huyendo El mismo dijo Me traicionaron Son las declaraciones De Roque Fernández Alto dirigente De la familia Rosario Me traicionó el Estado Un contingente Fuerte De la familia Rosario Se encuentra aquí En el Palacio de Justicia Ya la sala de audiencia Está llena Para este juicio De hoy que sigue Que comenzó El 15 de enero Y consigue hoy Juicio que se le sigue A Johnny Puerto Real Miguelina Gómez Y Miguel de Oro Alias Miguel De el Palacio de Justicia De Ciudad Nueva José Miguel Paredes ¿De dónde salió? Si este país no produce